Con la paz de las montañas te amaré, con la locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis manos, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, mi corazón abierto, por ser algo más perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está perdido, te amaré, como nunca he sabido. Na, 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 na. Porque así yo he decidido te amaré. Por ponerte algún ejemplo que diré, que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala autoridad, con tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés de ser, no, 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 no Te amaré, te amaré, te amaré, a pesar de lo que soy, te amaré, te amaré, te amaré, a pesar de lo que soy, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Na, 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 na Gracias por ver el video.